La Administración Municipal y autoridades competentes advierten que solo las personas capacitadas pueden manipular la pólvora en estas fechas. El secretario de Gobierno, Edgar Tobar Pedraza, sentenció que los padres de familia pueden perder la custodia de los menores que resulten quemados. La Administración Municipal, en cabeza del alcalde, ha proferido el decreto 103 del 22 de noviembre. Este decreto prohíbe la distribución, la venta, la utilización de pólvora. Nosotros creemos que en esta Navidad no exista ningún niño quemado en el municipio de Arauca. Drásticas sanciones de tipo penal y pecuniario a los padres de familia, cuyos hijos resulten quemados con pólvora en estas festividades, anunció el funcionario. El llamado a la comunidad también que informen dónde están vendiendo pólvora, porque queremos, repito, evitar que los niños salgan quemados en estas Navidades. Igualmente que la comunidad sepa que el 24 a partir de las 10 de la noche y el 31 de esta misma hora se prohíbe la circulación de motocicletas. Entonces, hasta las 5 de la mañana del día siguiente, 24 y 31, por favor. Agregó que la comunidad debe colaborar dando aviso oportuno a las autoridades para aplicar las sanciones a que hace referencia al decreto 103 expedido el pasado 22 de noviembre. Por eso el llamado a la comunidad, colaboremos las autoridades, no nos pongamos a discutir, a pelear con la policía, con el DAS, con el ejército, con la defensa civil, con la Cruz Roja, porque ellos están es para ayudarnos, para colaborarnos, para hacer cumplir este decreto. Es muy importante que acatemos este decreto. Recordó que según como lo indica el decreto, está prohibido el porte, el uso, fabricación, almacenamiento, venta y distribución de pólvora, porque la idea es pasar unas festividades en completa paz y armonía. CNC Noticias, Arauca, está informada. CNC Noticias, Arauca, está informada.